Luta, luta, luta Luta, luta, luta Si andas pensando que no sirvo para nada Si andas pensando que no valgo una tostada Muy preocupados, darte lo que voy a hacer Ponte abusado, te vamos a joder Somos Machin Lucha, 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 lucha Somos Machin Pasas tu vida queriendo chingar gente Ey pendejete, me pelas los dientes Ah que bonito te ves de farolón Pobre pendejo, te ves bien maricón Somos Machin Lucha, 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 lucha Somos Machin Lucha, lucha, lucha Soy lucha, 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 Somos magia y luchan, 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 luchan Somos magia y luchan, luchan, luchan Pincha, putiza y cobre la chingada Golpes, patadas, dos, tres, hurracarranas Muy guapo, rudo, criticón, te crees Y dos, tres por mí, te chigo otra vez Somos magia y luchan, 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 luchan Somos magia y luchan, 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 luchan ¡Yeah! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!